Se creó el cofindillo, se creó la maya, la vainilla en el calla Y vasos blancos en colores También tengo coladores, a cuatro y cinco carritos Y hoy me quedo en Puerto Rico, en tu vaso en colores Yo me doy papas en Puerto Rico, vendiendo vaso en colores La hilita en el corazón, la hilita de mis amores Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vaso en colores Allí en el mercado, mejor que maña, tu sos no daña Y un vaso, mira, la inflore Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vaso en colores Cofindillo, sé que el muerto aquí pillo, la maya, la vainilla aquí en calla Pero mi vaso no daña Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vaso en colores Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vaso en colores Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vaso en colores Si te vas, que te vas, que te vete Soy para que compres Yo me voy pa' Puerto Rico, vendiendo vaso en colores Sabor Morico Alferio de pie Dos gols del milenio Gracias por ver el video Música 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 Música